Por primera vez en Colombia, el Gobierno Nacional le apuesta a la formulación de la política de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas rurales. El gobierno del presidente Santos tomó esta iniciativa para que, de manera participativa, habitantes de veredas y zonas alejadas de los cascos urbanos plantearan sus necesidades y requerimientos para acceder a agua potable y alcantarillado. Se hicieron alrededor de 14 talleres en alrededor de 7 municipios, en donde se consultó a la comunidad, a la superintendencia, a las corporaciones, con la participación de todos los actores sociales sobre cuáles elementos son los que debe comprender esta política y segundo, el desarrollo de proyectos específicos para construir estos acuerdos y alcantarillados en zonas rurales. La estrategia para la implementación de esta política estará basada en una prueba piloto. Se adquieren tres estrategias. La primera, el tipo de población que se busca atender. Hay zonas pobladas que requieren cierta tecnología, hay zonas apartadas en donde la tecnología debe ser en cada casa autosostenibles y también tecnologías que pueden desarrollarse de manera conjunta con operadores que ya estén en zonas cercanas. En cada uno de los departamentos se están identificando esos proyectos prioritarios y que atiendan lógicamente a la población más pobre para empezar a abordar el proyecto en estos próximos tres meses. En este momento estamos seleccionando los municipios que irían a ser los primeros beneficiarios como pilotos y lógicamente a partir de ellos comenzaría a expandirse el modelo en todo el país. Para lograr este objetivo se requieren inversiones significativas. Por parte del Banco Mundial son alrededor de 60 millones de dólares en esta primera etapa y el Gobierno Nacional ya contamos con alrededor de 45 mil millones de pesos para iniciar este año. Con esta nueva política de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales se beneficiará a los colombianos más pobres, se aumentarán las coberturas en agua y aseo y se disminuirán las brechas existentes en acceso y calidad.